Una persona cualquiera en este mundo Lleno de degrades pero siempre que puedo ayudo De repente me encuentro en ese lugar Y veo que un ser extraño me intenta matar Si esa persona me salva Me dice que lucha salvando a la humanidad Si este aquí significa que puedo ayudarla A luchar contra todo más Y haría matando a esos espíritus Que buscan la desgracia de los humanos Disparará cada uno con exactitud Y los asesinaré con mis propias manos Aunque no la conozco bien Quiero hablar con ella así que volveré Era mi amiga Ella dio a los humanos y les arrebata la vida Me hizo acabar con ellos Eran humanos a quien mataba todo el tiempo A mi amiga no podré verla nunca más A ti no te dejaré hasta lograrte matar Mataré al espíritu del origen Me vengaré De la traición que viviste Asesinaré a quien haga falta Nightmare sin vencer a la más apta Por un milavillana de este lugar Enemiga de la humanidad Debes despertar y utilizar la décima bala Vuelven los recuerdos que no hallaba No tengo el poder para regresar a esos días Y envían a mana para acabar con mi vida Y me logran matar Ese era uno de mis clones jamás me podrán ganar Van con mi cuenta que alguien tiene un poder humano Tengo tu tiempo en la palma de mi mano Tengo tu tiempo en la palma de mi mano Necesito su poder para volver al pasado otra vez Moriré más de doscientas veces si hace falta para poder salvarle Lo veré morir más de doscientas veces si algún día la muerte puede evitarle No he cumplido ninguno de mis objetivos Pero algún día todo será distinto Mataré al espíritu del origen Me vengaré De la traición que viviste Asesinaré a quien haga falta Nightmare sin vencer a la más apta Por un milavillana de este lugar Enemiga de la humanidad Mataré al espíritu del origen Me vengaré De la traición que viviste Asesinaré a quien haga falta Nightmare sin vencer a la más apta Por un milavillana de este lugar Enemiga de la humanidad Mataré Mataré al espíritu del origen Me vengaré De la traición que viviste Asesinaré a quien haga falta Nightmare sin vencer a la más apta Por un milavillana de este lugar Enemiga de la humanidad Gozanta ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!